Bueno, chimolones, les voy a contar una cosita, vi recién un poquito el video que habíamos grabado recién con la boludez de Punisher y todo eso, y claro, para que no se vea el cosito de Punisher había corrido el micrófono y este micrófono solo capta el sonido que va de frente, ¿viste? Está bueno, porque todo lo que va atrás, teclado y todo ese tipo de cosas no te lo toma, así que bueno, lo había corrido, pensé que me lo estaba tomando y lo que dije, bueno, eran pelotudeces, como las que digo en todo el video, así que si hubiera un video de 30 minutos no me imagino que vayan a extrañar esos 30 segundos de pelotudeces, así que bueno, dale, la vamos a hacer cortita vamos directamente a la noticia, ¿sí? Bueno, cuento, cuentoles, Wonder Woman 1984 no la quise ver, porque como estoy en un momento en el que estoy enojado con todo lo que es Hollywood, es como que Star Wars, cosas de Marvel, se venía bien, pero bueno, me acuerdo toda la crítica que hubo de Wonder Woman 1984, y la verdad es que me había encantado tanto Wonder Woman la común que no quería, no quería ese buen recuerdo que me lo paquen con algo, ¿viste? entonces no la vi, y con Moon Knight, te soy sincero, quería leer un poco los cómics antes de verla porque eso sí tenía un poquito de hype, no hype por la serie, Moon Knight fue algo que siempre quise leer o siempre me llamó la atención el personaje, y quería leer un poquito para ver si me lo habían distorsionado mucho pero no tuve tiempo de ponerme a leer los cómics, entonces medio como que la fui, la fui como es, pateando y pateando así que esta noticia voy a opinar medio de boconcito, si hay algo que opinar, porque no he visto ninguna de las lo único que voy a decir, no me malinterpreten, ¿no? ver llorar a una persona, a una mujer, no está bueno y acá ella está llorando, y Gal Gadot, o sea, me parece una mina muy bonita pero no me llama la atención, no es algo que me guste que vos digas, wow, ¿viste? como en su tiempo cuando era pibe Angiolina Jolie, tampoco nunca fui fanático de eso, de me encantó una mujer pero habían dos o tres mujeres que me parecían atractivas todas son atractivas, pero como que destacaban, ¿no? en la farándula, digo era Angiolina Jolie, porque tenía esa como como esa connotación de guerrera, de mujer guerrera tenía, yo tengo, teníamos un dicho cuando eran dos pibes que era ay, ¿cómo era rubia? no sé qué, morocha guerrera rubia, rubia, rubia hermosa, morocha guerrera bueno, no me acuerdo, como una pelotudez, pendejo bueno, y Gal Gadot, me parece, bueno, a Jennifer Aniston fue una cuestión de no sé, de inocencia, te da esa cosita de inocente y después la otra era, ¿cómo se llamaba esta? chica que hizo mi simpatía y que además después sacó en Netflix una que era tenías que ponerte ciega para no ver no sé qué porquería la tengo en la pinta de la lengua pero bueno, ya deben saber ustedes quién es esas tres eran como las que me gustaban, ¿no? y de muy chico, muy chico Madonna que tenía así como los pósteres bueno, pero en este caso eso de que no es lindo ver a una mujer pero qué bonita que está ahí está muy bonita Gal Gadot ahí llorando o sea, como en esa expresión, ¿no? me da como ternudita y aparte parece como otra mujer al margen de que es bonita siempre pero no sé, vi esa foto y dije wow pero bueno, nada, listos fuimos por ahí el director de la serie de Moina critica a Wonder Woman 1984 como una desgracia para los egipcios y la excusa a Hollywood de orientalismo la otra vez le iba a traer un video de Wonder Woman de un cómic que salió un desastre era el manual del feminismo hartante y desgastante o sea, no sé si es el feminismo dejame que no se diga el feminismo que sea él que ya lo vamos a traer para aquí ya lo vamos a traer en el pumba pumba que lo estoy preparando pero tiene un coso que no es feminismo hembrismo ¿está? hembrismo que hembrismo es el contrario posta del machismo ¿está? machismo y feminismo enfrentar esas dos cosas está mal después lo vamos a ver cuando traiga el coso era el manual del hembrismo era todo le habían puesto el nombre de Wonder Woman pero eran todas cosas hartantes como ese cómic que habían sacado de creo que era de Naomi donde hablaba todo de la mujer de que los derechos de los negros bueno se los iba a traer pero dije ¿para qué meter más línea al fuego? no quiero ser un nazi pero este cómic realmente estaba para tirarlo en la hoguera mirá bueno, pará pará que esto del mouse me está jugando malas pasadas listo volvamos esa película ha sido criticada por una variedad de razones que hablan mal de su mala calidad pero lo que a Diab no le importó fue el uso de tropos egipcios que están desactualizados después déjenme en los comentarios chicos ¿qué les pareció a ustedes la película? y si coinciden con un poquito de esto del egipcio y toda la historia porque lo único no sé yo no vi la película pero me imagino que están diciendo egipcio por la armadura dorada que por ahí viste que había muchos jeroglíficos que se veían de costados como así eran como alas también parecidas como que estaban haciendo así como un hipocondro o algo por el estilo bueno nada me imagino que sería por eso no vi la película egipcios que están desactualizados señalando específicamente las escenas en las que Maxwell Lord fue a Medio Oriente en busca de petróleo en Wonder Woman 1984 le dijo a SFX Magazine recuerdo haber visto Wonder Woman 1984 y había una gran secuencia en Egipcio en Egipto y fue una desgracia para nosotros no sé qué podés llegar a ver pero bueno tenías un jeque eso no tiene ningún sentido para nosotros Egipto parecía un país de la edad media parecía el desierto agregó y lo que pasa es que vos también usás como esas imágenes icónicas vos cuando te imaginás Egipto yo te digo Egipto lo primero que te imaginas es que es un gran desierto de puta madre y una pirámide en el medio o una esfige es lo primero o no no sé si un turbante pero lo primero que haces es un gran desierto o sea está bien está malo debe ser yo no conozco Egipto pero debe ser una ciudad despampanante hermosa con un montón de cosas pero seamos sinceros por más que vos ya seas visitado 50 veces Egipto creo que si te dicen Egipto lo primero que relacionas es con el icono del desierto y la pirámide poco boludie che pasa que todos están sensibles con todo pero bueno da Diab también discutió su presentación para Moon Knight Diab criticó a Hollywood en su conjunto diciendo en mi presentación había una gran parte sobre Egipto y cuán poco sobre Egipto y cuán poco auténtico ha sido retratado a lo largo de la historia de Hollywood siempre es exótico lo llamamos orientalismo nos deshumaniza siempre estamos desnudos siempre somos sexy siempre somos malos siempre exageramos explico o todo esto así ¿no? con los cositos del meme así cayendo en la lagrimita sin embargo reveló que le gustó la forma que se escribió Egipto en Moon Knight se describió bueno se escribió en realidad se describió Egipto en Moon Knight a lo largo de los años descubrió que había espacio para jugar mientras mantenía la autenticidad definitivamente había espacio para jugar pero manténlo lo más auténtico posible en el ámbito de lo fantástico perfecto bueno acá resumiste lo que todos pedimos con todas las franquicias ¿no? yo por lo menos te pido Halo un ejemplo ¿no? no voy a sacarlo porque lo quiero hacer el radio pero no sé a ver si no se me ven ninguna de las que hemos dicho pero a ver otra que hayan cambiado alguna Himan Himan Revelation se me viene ¿no? jugá pero mantenete dentro de lo que está porque era una continuación después de Himan donde Master of the Universe la CGI esa que están haciendo yo la vi me encantó me encantó me gustó la vi está todo bien no me quejé porque ya me habían dicho que era como un reboot iban a hacer lo que se les cantara y está perfecto y vos la ves y está buena yo la disfruté tampoco es algo que me sentaría a ver todos los días pero la disfruté pero otra 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 que hayan cambiado puta hablamos de 10.000 ¿cuál puede ser? a ver a ver hace poco vimos una que también cambiaron no me sale ninguna no me sale ninguna ahora de las que hayan cambiado pero de que hemos hablado en el canal y todo pero bueno es lo que pedimos o sea jugá es lo que yo siempre digo sentá buenas bases en una serie sentá unas buenas bases sobre todo las que tienen gran lore bueno el señor de los anillos ahí está el señor de los anillos por lo que nos han mostrado el señor de los anillos contá a lo que está todo bien y jugá porque es tan grande el lore que vos podés expandir pero bueno dame una buena base dale al fan que es el que mantiene las IP todo lo que quiere ver y después tomate licencias tomate una licencia de acá tomate una licencia de allá dale un poquito anda expandiéndote pero tirar así te pongo un elfo negro te pongo esto de acá esto te pongo ah boludo o sea porque sabés que va a generar hate y aparte en vez de captar más visionado vas alejás a gente entonces siempre lo que yo digo sobre todo en cosas en series cuando vos decís puedo hacer 4000 temporadas usando el lore y sac por ejemplo ustedes conocen Dragonlance leyeron alguna vez las leyendas los libros de Dragonlance los tipos usan el lore de eso y te sacan una novela de un personaje nuevo que estaba por allá en las leyendas de no se cuanto y te sacaron yo por ejemplo tenía los libros de Dungeon and Dragon de Elige tu propia aventura te acordás esos libros de Elige tu propia aventura que eran de tapa blanca bueno que eran de todos tipos de lectura bueno además después sacaron unos de Dungeon and Dragon y te hablaban de Brookmer por ejemplo que Brookmer es una ciudad que está contemplada en el lore de Dungeon and Dragon perfecto y te sacaban la aventura de un maguito guerrero y estaba buenísimo y te respetaban todos los lore eso es lo que yo digo hacé buenas bases y después tomate licencia yo por ejemplo en lo que vi con esta chica la rubia del Señor de los Anillos ¿cómo es? no me acuerdo de la elfa esta que ahora hacen guerrera con armadura y todo bueno no está bien bien definido esos años y la mina es súper longeva entonces yo digo bueno hacé las cosas bien y si querés tomarte una licencia como que la flaca era no me acuerdo el nombre la puta madre la mina tenía hermanos que habían ido a la guerra que ella también se había exiliado y un montón de cosas si mal no recuerdo entonces bueno por ahí podés hacer que en una de esas batallas la mina comandó una batalla porque no está del todo bien escrito y hay para jugar esas son las licencias que digo que te podés tomar un poquito para allá pero si todo lo demás está bien bueno me fui el carajo pero esto me gustó ¿ves? esto tendrían que aplicarlo en todas las series sobre todo en IP conocidas en IP que tienen como un amor de fandom ¿no? que tienen un piso de gente que bueno que respeta y se vuelve loco si le tocas alguna cosa muy significativa tampoco la toxicidad estoy hablando de algo sin embargo reveló que le gustó la forma que se escribió Egipto en Moon Knight a lo largo de los años descubrió que había espacio para jugar mientras mantenía la autenticidad definitivamente había espacio para jugar pero mantenerlo lo más auténtico posible en el ámbito de lo fantástico eso para mí es el key de la cuesta de todo de todo lo que están sacando de todo lo que están destrozando reiteraría estos puntos en una entrevista de IGN como Egipto como como Egipto como Egipcio vernos siempre retratados de la manera incorrecta siempre retratados con esto lo llamamos orientalismo mira somos muy exóticos y somos y somos mira somos muy exóticos y somos nos deshumaniza no se debe estar mal traducido y donde las mujeres son sumisas y este tipo de tropos afirma Diab si yo no sé mucho como es el tema de Egipto yo lo único que te voy a decir es que vos cuando pensás en asiático lo primero que pensás también es en un samurai en un ninja si te vas a algún extremo pero pensás en ese orientalismo en lo viejo en lo que le dio fama a como a Japón ¿no? al tipito con el arroz a Miyagi a yo que sé no está mal obviamente podés mostrar algo más nuevo algo más no sé más más del presente pero bueno yo que sé tampoco me parece tan mal o sea es es lo que te dio fama es como te diste a conocer es un ícono también entiendo que podés mostrar otras cosas ¿no? pero yo que sé lo místico lo místico está todo de los faraones de esa cuestión que la raza humana no conoce bien el pasado entonces eso es de la misticidad porque si ya conociéramos todo a ver ¿qué misticidad vamos a tener los argentinos? ninguna ¿qué misticidad me estás hablando? si está todo cubierto sí por ahí podrá quedar en alguna tumba de algo que no encontremos que ya está enterrada pero o como por ejemplo acá en Neuquén que todos los días descubren un dinosaurio nuevo pero en sí estas cuestiones místicas mágicas del libro de los muertos de cómo traer algo a la vida y todo eso es el misticismo ¿y quién te lo da? los egipcios las pirámides y los faraones porque hoy en día si te vas a egipcio con un edificio de 200 metros ¿qué me va a dar? ¿qué misticismo me da? eso capaz que le da algún misticismo cuando sea la tierra en el siglo 48 que va a estar relacionado con ese edificio de 200 metros que mirá qué edificio de mierda cómo lo habrán construido con las máquinas que lo tenían yo qué sé bueno dale vamos incluso la ubicación en sí que muestra el Cairo donde siempre vemos las pirámides en medio del desierto aunque si miras un poco a la derecha las pirámides están en el medio de la ciudad y son 20 millones de personas y tenemos rascacielos y un lugar normal como este continuó detallando que incluso está abordando estos supuestos errores a través de la música del programa matar esos tropos tener la oportunidad de mostrar que aunque en la música si escuchaste las canciones tenemos una escena artística el hermoso compositor egipcio Ghejam Nassid con una hermosa partitura que es egipcia pero es internacional en su forma core es universal detalló me parece que estos tipos hablan porque tienen que hablar porque a todos le tienen que buscar el pelo al huevo pues la verdad que anterior ¿sabes que Ivana lo termina logrando? que no saquen más de Egipto en ninguna película ¿entendés? anteriormente criticó a Black Adam por no estar ambientado en Egipto ah bueno es un perdón chicas es un mal cogido el hijo de puta bueno por no estar ambientado en Egipto y no elegir contratar talento egipcio bueno en eso en eso podemos estar de acuerdo para mi en eso está la inclusión porque si hay actores egipcios actores no agarra un egipcio y ta actores egipcios ¿y por qué vas a poner un norteamericano parecido a Egipto a un egipcio? un egipcio por ejemplo una película ahora de que salió en Netflix de Franchella yo no la veo porque no me gusta el cine argentino para nada salvo una o dos películas que vi en mi vida para nada pero está muy criticada porque hay un actor que es de puta madre que a mí no me gusta tampoco pero digo es muy reconocido que se llama Franchella que hizo el estos que miden el clima el climatólogo no sé cómo se llama la película no sé el para déjame ver porque tampoco los quiero dejar en asco a Franchella en Netflix todos dicen que es una porquería pero el tipo es muy conocido y ha ganado varios Grammys ¿no? Netflix se llama Granizo Granizo la película es de un climatólogo bueno la cuestión es que en Argentina hay una ciudad que se llama Córdoba ¿está? y los tipos hablan más o menos ¿qué haces boludo? ¿cómo anda? ¿está todo bien? vamos a tomar un ferne más o menos así no, no digo vista mucho me acento pero más o menos para que sea una idea bueno y claro pusieron a dos boludos como yo hablando como 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 cordobés entonces claro las críticas están boludos o sea lo más lindo no es lo más lindo pero lo que más te hace caer de risa es un cordobé contando chiste porque el tonito más que tienen esa chispita y pones un porteño hablando de ¿cómo es? hablando de de cordobés entonces bueno está esto es lo mismo si vos me decís en egipcio no hay un puto que tampoco sé si son de Bollywood pero no hay un puto actor egipcio bueno te entiendo pone un un norteamericano parecido pero eso es inclusión un viejo ¿por qué vas a poner un actor joven vestido de viejo? si tenés viejos actores ¿no? eh otra vez y ponele vos querés un tipo está bien el actor tiene que actuar por ejemplo si yo soy hetero y soy actor puedo tener que meterme embuirme en un papel de gay ¿pero para qué? si deben haber actores gay ¿está? que puedan hacerlo mejor ¿está? también un gay puede un gay perdón chicos pero no sé cómo explicarlo un gay amanerado más más femenino si querés llamarlo así eh seguramente puede actuar de un hetero un macho alfa ¿pero por qué? mete un macho alfa que lo haga mejor y que se embuya no tenga triple cosa bueno no sé yo qué sé para mí eso es inclusión no es que un hetero tenga que actuar de un gay no mete un gay o un chico tenga que actuar de mujer si tenés un travesti ¿entendés? o sea eso voy y lo digo con el mayor de los respetos eh digo esa es la inclusión no meter forzadamente cuando un actor es eh no sé hombre blanco meterlo de mujer negra eso me parece bueno anteriormente había criticado ambientado en Egipto no elegir contratar talento egipcio cuando se trataba de Moon Knight de Disney Plus Diab hizo lo contrario con su equipo y buscó retratar a El Cairo con la mayor precisión posible sin dejar de ser fiel a los cómics estaba realmente molesto con DC cuando colocaron a Black Adam en un país ficticio del Medio Oriente como una excusa para elegir a no egipcios cuando obviamente estaban destinados a estar en Egipto proclamó las oportunidades de representación no deben desperdiciarse agregó en esto coincido pero no es un error total ya que se basa en la interacción de los cómics que no mencionan a Egipto Moon Knight se estrena el 30 de marzo en Disney Plus el programa se aventurará en varias facetas de Mark Spector visitar a lo largo de los años a excepción de su herencia judía en una misión notable o sea vamos a leerlo de nuevo el programa se aventurará en varias facetas de Mark Spector es Moon Knight vistas a lo largo de los años a excepción de su herencia judía en una omisión notable bueno y esto y esto vos que sos inclusivo Disney y eso ¿eh? su herencia judía en una omisión notable ¿y por qué? ¿eso no es fascismo? ¿eso no es nazismo? no sé digo Diab tiene razón y confía que Moon Knight será auténtico para la cultura egipcia y el material no lo entiendo es una aceleración una pregunta Diab ¿tiene razón y confía en que Moon Knight será auténtico para la cultura egipcia y el material de origen? comenten abajo ah bueno si comenten abajo chicos y como no les puse en ningún momento lo que teníamos que hacer a ver dónde me aparece y me apareció la puta madre a ver ¿por qué me apareció? vamos a ver esto es todo en vivo chicos esto es todo en vivo a ver oh shit no me aparece mother of the god ¿qué no me aparece? debería ahí está logo chat overcam esto esto me parece que es a ver vamos a ponerlo bien acá arriba de todo y a ver ¿me aparece o no me aparece loco? bueno no me aparece entonces chicos recuerden suscribirse acá abajo están las redes acá yo les pongo ves Twitch Instagram Odyssey YouTube Twitter Facebook y todas son el hijo de Guta ¿está? de hecho nuestro mail es elhijodeguta arroba gmail punto com así que bueno sin más me despido y nada hippie caída no solamente mother fuckers no tampoco bueno nos vemos en el próximo video chau chau